No quieren que uno a ustedes los señale con el dedo, que diga no son ellos los culpables de 63 años de miseria y de represión dentro del país, de sodomasivo y de desaparecidos y de sacrificios humanos, porque no te matan directamente pero te van a sacrificar y todo eso son sacrificios a quien? Sacrificio, sacrificate, es como sacrifica tu vida a un dios pagano ustedes tienen que entender que con ustedes están jugando, ustedes están sirviendo al diablo sin darse cuenta, a sacrificarse en el fuego por la revolución, cuantos murieron 14 de un golpe, 17 de un tratazo, incinerado, dicen que encontraron los restos no y ahora echándole la culpa a los bomberos, y los bomberos justificándose que la culpa no es de ellos, que la culpa es de la empresa, de su pechupero eso como le dicen ellos, o traga petróleo eso, que no funcionaba porque no había combustible para hacer arrancar la turbina que enviaba el agua para apagar el fuego, y que no habían comprado la espuma, porque el dinero se usó para otras cosas de la empresa, oigan esas cosas estúpidas, esas cosas estúpidas, ahí está, ahí está, ayer, Juan Juan, Aymeida, mi hermano, lo puso, mire, justificando, como siempre, la culpa siempre de otro, nunca es del responsable real, bueno, como dice Juan, el responsable real ya se murió, calleja, el que te, de la plata, el que explotó el zaratoga, y después de muerto se llevó la peche, la de eso de petróleo, cojones chico, cojones chico, hoy, no es fácil, y con qué, eso es tupe de camino, esa gente lo que están destruyendo todo, para llorar, para estar llorando ya, para estar llorando ya, como ustedes lo ven, y para estar corriendo con una mano en la cabeza, porque se le fue de la mano el desastre, vencimos, vencimos la batalla contra el fuego, que batalla tú venciste, si ustedes lo que hicieron ahí fue un sacrificio grandísimo de bomberos, jovencito, todo de servicio militar obligatorio, ahora que ustedes están hablando de las víctimas, de cuántas víctimas, de cuántas víctimas, si se sabía del principio, cuántas víctimas habían allí, nombre y apellido de cada persona que fue allí, y que perdió su vida ahí, sus familiares saben que se murieron ahí, pero que todos ustedes son un tupe, ahora todos lo cogen y lo politizan, y la revolución, y te hacen el cuento de maraña, te ponen una música tétrica, en una especie de reportaje ahí, para darte un cierto tipo ese, ustedes verán que va a ser así, ustedes verán que mañana va a ser así, y siempre lo mismo con nosotros, lo que pasa es lo mismo, siempre por eso, por eso hacen, somos un pueblo que nos lo aplican, juegan con nosotros, porque olvidamos rápido la cosa, un poquito hoy, un poquito mañana, no va a ser un poquito, lo dejan pasar un poquito, después te la vuelven a aplicar, después te la vuelven a meter, después vienen de nuevo, te hacen esto, pero después la dejan pasar, para entonces después venir de nuevo, con lo mismo, pero disfrazado con otro nombre, y siempre igual, solo somos nosotros los cubanos, los que no nos damos cuenta de eso, hacer, mira cuántos años, olvidamos muy rápido, yo no olvido ni cojones, porque mira todo el hambre que hemos pasado, todo el hambre, mira la necesidad, que nosotros hemos tenido, nosotros ni juguete hemos tenido, ni juguete, ya tenemos ya casi 50 años, ni juguete, ni ropa, ni zapatos, ni navidad, ni comimos manzana, manzana cuando la mandaban los rusos, yo tenía cuatro años en caramelaje, y ahí para allá es hambre, porque ese estado siempre ha sido un estado parásito, y un estado fallido, que Canel no quiere que lo llamen estado fallido, porque ahí salió hablando con su camisa azul, de cuadros, a cuadros blancos, hablando mierda, porque por ahí se dice, que somos un estado fallido, un estado fallido, nosotros queremos decir, que la revolución no es un estado fallido, es un estado fallido, Canel, tremenda mierda, chicos, cuando ustedes pasan, ustedes salan todo, cuando ustedes han salado, manzana, ustedes son, no digan que somos un estado fallido, al carajo ustedes, estado fallido y bien, más tarde vengo, yo quiero, que llegó mi suerte, me voy, chao, chao, chao. 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 chao.